¿Qué es lo que se pone atril? Muy incómodo. En cuanto al pleno del jueves. El pleno del jueves tiene, en mi opinión, una propuesta, un debate de la totalidad de la ley de autos cargos, a la que me he referido ya alguna vez, diciendo que es una de estas leyes que hay que hacer y que le ponemos un marco a un artículo donde dice que el presidente de la Comunidad Autónoma no se puede hacer. Podrá ser solamente elegido por dos legislaturas, reducción de ocho años. El resto de autos cargos, personal eventual y demás, pues también le damos un lavadito, pero que no entra en lo fundamental. No entra en lo fundamental. Es una ley que claramente busca un titular, que es decir que en Extremadura el presidente de la Asamblea estará máximo por dos legislaturas, por ocho años. Ese es el titular que busca la ley. El resto, bueno, pues es darle un poco de contenido, un poco de arreglo a eso de los autos cargos en cuanto a incompatibilidades se refiere principalmente y a personal eventual y en cuanto a los emoluentos que tienen que recibir por esos cargos que ostentan. Bueno, nosotros decimos que esta ley de autos cargos debería hacerse a nivel nacional, además de a nivel autonómico. Que si el presidente del gobierno de España hay que reducir su estancia en el cargo en dos legislaturas, también habría que hacerlo con los senadores y con los diputados. Y por ende, por los diputados autonómicos y por los diputados provinciales y por los alcaldes. No tiene sentido tener ahora mismo diputados y senadores que llevan toda su vida laboral y bodelaboral, lo ponéis entre comillas, dedicados a ocupar un asiento en un parlamento. Eso fomenta el nepotismo, el clientelismo y las corruptelas. Y nosotros pensamos que lo que hay que empezar ya es a legislar para que no tengamos funcionarios sin oposición, que es lo que se han convertido muchos políticos en este país. En funcionarios sin oposición, eso sí, muchos mejor pagados que funcionarios de verdad. Nos parece que si hay que hacer una vida de autocargo, vamos a hacerlo de una vez por todas y no pantomimas como esta ley que van a llevar el Partido Popular al pleno del día 21. Creo que es una ley incompleta y una ley que debe primero hacerse a nivel nacional y luego a nivel autonómico para que vosotros los cargos, incluidos diputados, senadores, diputados provinciales y alcaldes, tengan un tiempo máximo de permanencia en el cargo y no se dediquen a sestear en su escaño durante 30 o 35 años. Eso es lo que respecta a ese proyecto de ley. Después nosotros vamos a hacer una pregunta sobre algo que ha pasado bastante desapercibido, pero que yo creo que vosotros seguramente estáis enterados, que es ese problema que hubo de abastecimiento de agua potable en el mes de agosto en las Vegas Bajas de Oguadiana. Aquello se tapó, se tapó rápidamente. Estuvieron, cuando había alerta por temperaturas extremas, estuvieron aquellos pueblos, más de 30.000 habitantes, cuatro días sin agua potable. Con un agua que llegaba, ya os enseñaré luego las fotos, con un color casi a caca, se puede decir, y con un olor en consonancia con el color. Y así estuvieron cuatro días. Pero no se han dado explicaciones. Ni a vos, ciudadanos, pues no saben qué pasó teniendo una red de abastecimiento de agua como la que tenían, por qué se produce ese problema y por qué están cuatro días sin agua, en algunos casos, mientras la Junta o mientras el Gobierno de Extremadura está diciendo que hay que beber mucho, a esto se ves corta el agua. No sé si había algún tipo de represalia con los pobres de las Vegas Bajas, pero por un lado, dice el Gobierno que hay que beber mucho desde las metodidades sanitarias y a estos señores, pues durante cuatro días, de plena ola de calor, se ves corta el agua. Esa es la pregunta que vamos a hacer nosotros. Además de eso, va a ser un pleno corto, porque hay un par de propuestas de impulso de otros grupos y alguna pregunta al presidente. A mí me gustaría terminar mi intervención con dos cosas. Una, la preocupación de este grupo por lo que está pasando en Caja Extremadura. A mí me parece muy bien que en este Parlamento haya una comisión para investigar la fusión EOSIP de Caja Badajoz. Pero no entenderé nunca por qué aquí nadie ha propuesto que se haga una comisión sobre EOSIP y la fusión de Caja Extremadura cuando los empleados de Caja Extremadura están en mucha peor situación y Caja Extremadura está en mucho peor situación que ahora mismo Ibercaja Banco, que es la que tiene, en la que forma parte Caja Badajoz. Sabéis que ha habido una sentencia que ha obligado a volver atrás en el acuerdo que habían llegado comisiones sobre el UGT con la empresa y que eso va a suponer un problema gordísimo para la entidad y, sobre todo, para los empleados. De hecho, puede llegar a producirse un ERE que haga que empleados que ahora creían que tenían su puesto de trabajo asegurado se vayan a la calle. Me parece muy grave esta situación y creo que el Gobierno de Extremadura debería intervenir en este tema y ver qué es lo que pasa. Porque lo de LiberBank, lo de Caja Extremadura, es un problema serio y se ha hecho una fusión que ha sido muy perjudicial para los empleados. Mucho más que va de Caja Badajoz. Insisto. Y, por último, antes mi compañera hablaba de la Federación de Fútbol. Nosotros hemos pedido una comisión para que se investigue no solamente un proceso de baselecciones a la Federación Extremeña de Fútbol, sino también qué ha ocurrido desde 2009 hasta ahora para que un superávit de ciento y pico mil euros se convierta en un déficit de cuatro millones. La mesa parece ser que han pedido informes porque dicen que esto no es de interés general. Yo no sé si aquí hay alguien que crea que no es de interés general que los niños que juegan en los judes en Extremadura no tengan esa actividad porque resulta que la Federación Extremeña de Fútbol ha dilapidado un montón de dinero público y por qué no es de interés general que los ciudadanos sepan en qué se gasta el dinero la Junta de Extremadura en la legislatura anterior y en esta en patrocinar y en apoyar el fútbol y el deporte en general. Creo que es una equivocación el que no se cree esa comisión y además es una equivocación política porque esto va a dar pie a que más de uno empiece a pensar que cuando no se intenta que esta comisión se haga es porque hay algo que ocultar. Esto huele a chamusquina. Y yo quiero saber, y nosotros como grupo parlamentario queremos saber, qué se ha hecho con el dinero público que se ha ido dando a la Federación Extremeña de Fútbol en la legislatura pasada y en esta. Y qué ha pasado con unas elecciones a la Federación Extremeña de Fútbol que incluso diputados de esta Cámara buscaban el voto para alguno de los candidatos. Porque si no es de interés general, la verdad es que se han preocupado mucho de haber mucho diputado muy aficionado a fútbol cuando se dedicaba a llamar a gente para pedir el voto para alguno de los candidatos. Algo está pasando. Por eso insistimos en que si a esta comisión me dicen que no, algo huele mal. Y algo se está ocultando desde este Gobierno y desde el Gobierno anterior. Y nada más, si queréis hacer alguna pregunta. Siempre, yo diré siempre, nuestro grupo siempre que sean ingresos vamos a decir que amén, que nos parece muy bien. Si ese dinero llega a Extremadura, si ese dinero sirve para generar sobre todo empleo, encantados. Yo felicito a un consejero si es capaz de traer ese dinero para Extremadura porque creemos que es lo que hay que hacer. Que todo lo que sea ingresar dinero y que venga dinero aquí, encantados de la vida. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Los créditos hay que ver en qué condiciones se dan. Yo no sé exactamente en qué condiciones se han dado. Supongo que se dan a muy bajo interés. Supongo que será muy bajo interés. Y supongo que se habrá calculado que la devolución del préstamo más los intereses es rentable en función de los puestos de trabajo que se vayan a crear. Es decir, si yo lo que consigo es más que lo que tengo que pagar, me parece perfecto. Yo ahora mismo no sé en qué condiciones se da el crédito. Pero insisto que ese crédito, si va a generar unos puestos de trabajo que van a rentabilizar socialmente ese crédito y luego se puede pagar, supongo que se habrá hecho el cálculo para poderlo pagar. A ver si luego no vamos a poder pagarlo y nos van a embargar. Yo creo que aquí el tema está en que se podrá pagar el crédito, será un interés bajo. Y entonces, lógicamente, la rentabilidad social muchas veces hay que ponerla por encima de la rentabilidad económica. Y en este caso, si es para crecer el puesto de trabajo, bienvenido sea el crédito, que ya se pagará. Y si no se paga, pues a lo mejor no pasa nada. No sé. Ya se pagará. Sí, hombre, se pagará, seguro. Don Antonio es una persona seria. Se pagará, seguro. Gracias. 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 Bien, ya saben ustedes que el próximo pleno es un pleno típico de vísperas de presupuesto. Y, efectivamente, nosotros tenemos pocas iniciativas en este pleno porque estamos completamente centrados en el estudio de las cuentas, de las enmiendas que tenemos que presentar y que en su momento les daremos los detalles y les daremos cumplida cuenta de lo que presentamos. Pero, de todas maneras, hay una parte muy importante para nosotros de este pleno que es la pregunta que le vamos a hacer al presidente. Yo mismo dije hace unas cuantas semanas que no se hablará más de la renta básica hasta que se estuviera pagando. Pero ya no estamos en octubre ni el primero de noviembre y la renta básica sigue siendo una esperanza y una puerta abierta al alivio de muchas familias. La valoración que hacemos hasta ahora del proceso de implantación de la renta básica y del reconocimiento efectivo de ese derecho es, francamente, insatisfactoria. Creo que puede haber habido falta de previsión porque se sabía que iba a haber un aluvión de solicitudes. Probablemente haya habido otro tipo de problemas de carácter técnico que creo que hay que tomar las medidas necesarias para que eso se aborde. Y la renta básica tenía que estar pagándose ya a miles de extremeños a los que le hemos reconocido el derecho. No queremos que la renta básica se convierta en una enorme frustración. Y vamos camino de que sea así. Porque, además, cuando se empezó a ver ya la luz de que podía salir la renta básica a un plazo corto, las AISES, que era el mecanismo anterior que existía para protección social de familias en situación difícil y en situación de emergencia, quedaron prácticamente congeladas. Entonces, ahora no tenemos ni AISES ni renta básica. Y en estos momentos tan difíciles que el Gobierno tiene que dar respuesta inmediata a esa situación que se ha creado. No queremos que la renta básica sea una frustración porque, desde luego, no estamos dispuestos a que se produzca esa desilusión entre los extremeños que lo esperan. Y esa es la pregunta que le va a hacer el presidente, porque nuestra evaluación es la que les estoy dando. También me va a preguntar el Gobierno, la pregunta la hará mi compañero Víctor, sobre si por fin habrá oposiciones en secundaria o no habrá oposiciones en secundaria. Es una respuesta breve, pero necesaria, porque todo el sector, todo el colectivo de interinos, están esperando saber si habrá convocatoria o no. Y luego, la segunda parte, en el supuesto de que sí, en qué tasa de reposición. Porque luego puede haber unas oposiciones testimoniales que tengan un número reducido de plazas que, bueno, que luego desilusionan a la inmensa mayoría. Nosotros creemos que el proceso de jubilación del profesorado en secundaria ha continuado en los últimos años. Nos parece que es necesario que se repongan ya las plantillas y que se rejuvenezca un poquito el colectivo del profesorado. Por lo tanto, creemos que hay muchas esperanzas puestas en esa convocatoria de oposiciones y, naturalmente, nosotros creemos que deben convocarse. Y ante la duda, la incertidumbre y los macutazos que se empiezan a manejar siempre, que en tal comunidad sí, en tal comunidad no, queremos que se aclare esa situación como va a ser en Extremadura. Y esa es la participación nuestra en el próximo pleno, porque estamos muy atareados con otras cosas. Si ustedes quieren preguntar algo, como siempre, será un placer. Sí, me parece que eso tiene que haberse hecho más veces. Si es cierto que el Banco Europeo de Inversiones pone a un interés el 1,5 o el 2%, me parece que hay que coger esa puerta. Por fin, las instituciones financieras europeas están para entenderse directamente con los gobiernos autonómicos y los gobiernos nacionales. Siempre hemos criticado el papel del Banco Central Europeo, que se limita a ser un banco intermediario que sirve a los bancos, que sirve a los países de la Unión. Y después nos encarecen en tres o cuatro puntos los préstamos y la deuda que se pide. Entonces, me parece muy bien que se haya recurrido al Banco Europeo de Inversiones, sobre todo por el tipo de interés que ofrece, claro. Sí, pero yo quería preguntar por la sentencia de ayer que anulaba los acuerdos que han llegado en el Iberban a los trabajadores y direcciones. ¿Cómo hay una situación que se crea a partir de ahora? Bueno, últimamente las sentencias están tomando un protagonismo grande y refleja que las cosas quizá no se hicieron bien. Nosotros siempre hemos dicho que los procesos del fusión de las cajas fue un proceso innecesario, fue un proceso forzado desde los gobiernos, quizá poniendo demasiado el acento en que el tamaño de las entidades bancarias era muy importante. Después parece ser que no, que ya no importa tanto el tamaño, sino la sostenibilidad, la viabilidad de esas entidades bancarias, la solvencia, digamos. Sería la palabra exacta. Entonces, nosotros creemos que los procesos de caja Badajoz y caja Extremadura se hicieron mal, se hicieron con poca transparencia y forzaron una situación a la que no queríamos haber llegado en ningún momento y últimamente lo cierto es que no tenemos caja. Ese ha sido el resultado. Entonces, creo que quizá los procesos de negociación que hubo, cuando hay mucha diversidad sindical, requieren más consenso y requieren más diálogo. No es la primera vez que a los sindicatos, digamos, les desautorizan, ¿no? Yo comprendo que muchas veces los sindicatos, quizá por la premura, por la necesidad de conseguir resultados, pues a lo mejor no se toman el tiempo necesario. Pero esa sentencia es una sentencia dura, desde luego, para los afectados. Ahora, a ver qué marco se crea ahora. Ahora, si esos acuerdos son rechazados, ¿qué quiere decir? Que hay que volver a acordar, hay que volver a estudiar las consecuencias que en el personal tiene el proceso de fusión. Creo que las cosas van por ahí. Y desde luego, el sindicato mayoritario parece ser que era SICA o el CSICA. Parece que era CSICA. Y cuando el sindicato mayoritario, creo que no tiene mayoría absoluta, queda fuera de una negociación, pues lo que hay que hacer es alargar el proceso para que después no se produzcan estas cosas. Bueno, lamento esta voz cavernosa, que no tiene nada de amenazante, aunque ustedes hayan visto recientemente la película del padrino. Hasta luego, muchas gracias. 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 Bien, pues, buenas tardes. Es un placer estar con vosotros después de la Junta de Portavoces, como es habitual, los martes previos al Pleno. Antes de entrar en los asuntos que conforman el orden del día y las cuestiones que ha impulsado el Grupo Parlamentario Socialista para este Pleno que se celebrará pasado mañana, quiero centrarme en una cuestión que ha sucedido esta mañana, que me parece que forma parte de la historia negativa de la Asamblea de Extremadura, que devalúa la democracia y que de ninguna manera vamos a consentir. Desde luego lo denunciamos y vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para que la actuación que está teniendo la Mesa de la Cámara, en concreto el presidente del Parlamento, con el apoyo del diputado Nogales, no impidan que haya iniciativas de diputados, de grupos parlamentarios que se estén evitando. Lo ha denunciado, en primer lugar, en la rueda de prensa la diputada del Prescres, y nosotros, como autores de la iniciativa, denunciamos hoy que la comisión de investigación que tenemos pedida en la Mesa de la Cámara para su calificación y sustanciación en el Pleno para determinar la responsabilidad y las actuaciones de la Junta de Extremadura en el proceso electoral de la Federación Extremeña de Fútbol se ha paralizado. Sobre texto de que pudiera no ser de interés general esta comisión de investigación. ¿Qué más interés general puede haber que el hecho de que nuestra Administración autonómica era la responsable de velar por la legalidad y por la transparencia del proceso electoral en la Federación Extremeña de Fútbol? ¿Qué más interés general que el caso de que se hayan podido cometer delitos con la falsificación de compulsas de DNI para la delegación de votos en ese proceso electoral en la Federación Extremeña de Fútbol? Tenemos las pruebas documentales. Tenemos testimonios de personas que atestiguan que se les ha falsificado esas compulsas para la delegación de votos. Tenemos suficientes pruebas y tenemos también el reconocimiento de la propia Junta de Extremadura en preguntas escritas a parlamentarios de mi grupo, reconociendo que es la Administración autonómica, que es la Junta de Extremadura, la Dirección General de Deportes, la responsable de velar por el cumplimiento, por la legalidad y por la transparencia en ese proceso electoral. Queremos saber qué ha pasado, queremos depurar responsabilidades y queremos saber qué ha pasado con el dinero público porque no olvidemos, y lo reconoce también la Junta de Extremadura, que incluso se ha contratado a una empresa que forma parte de esos comités electorales cuyo nombre de las personas que estaban ahí también tenemos y lo diremos en su momento. ¿Qué más interés general quiere el presidente de Parlamento? ¿Por qué el señor Manzano y, en este caso, el señor Nogales tratan de evitar que haya una comisión de investigación para saber cuáles han sido las actuaciones de la Junta de Extremadura? ¿No tendrá que ver el hecho de que la Dirección General de Deportes depende orgánicamente de la mismísima presidencia de la Junta de Extremadura y que podía estar en entredicho la propia figura del presidente, señor Monago? Puede que por ahí vengan los tiros. En esta asamblea se celebran comisiones de investigación y comisiones de estudio de múltiples temas. Ustedes lo saben. Por cierto, la mayoría de las que pide el Partido y el Grupo Socialista son denegadas. No se ha visto nunca que en una iniciativa de control al Gobierno las iniciativas que prosperen sean las iniciativas del grupo que sustenta al Gobierno. El grupo que sustenta al Gobierno proponiendo comisiones de investigación para mirar al pasado. Es una situación de locos. Pero en este caso no lo vamos a consentir. Lo vamos a seguir denunciando. Y espero que ese informe jurídico que ha pedido el señor Manzano nos diga que efectivamente esto es interés general. Porque les aseguro que si a mí me falsifican la compulsa de mi DNI para votar por mí sin que yo quiera votar o no esté al tanto de la situación, yo me iría a un juzgado, que posiblemente sea también lo que tengamos que hacer a posteriori. Porque aquí hay presuntos delitos. Presuntos delitos. Y claro que son del interés general. La comisión de deportes en la que se denunció esta situación es el vídeo más visitado de la Asamblea de Extremadura. Lo pueden ustedes comprobar. Mientras que el resto de las comisiones que están colgadas en la página web tienen 20 o 30 visitas, esta tiene más de 600 ya. Porque efectivamente es del interés general lo que ha pasado. Si esto lo sumamos al hecho de que tenemos a diputados y diputadas viajando por todo el territorio de la comunidad autónoma, porque cada vez que pedimos una información se nos traslada a visitar los expedientes. A Plasencia, por ejemplo, que es el caso de hoy. Tenemos una diputada en el Centro Sociosanitario de Plasencia consultando una documentación, porque la Junta de Extremadura le ha dicho que si quiere verla tiene que ir a Plasencia. No pasa como pasaba en anteriores legislaturas que los servicios centrales en Mérida se podían ir a visitar, a consultar los expedientes oportunos. En este caso se nos están poniendo zancadillas para que no podamos hacer nuestro trabajo político y nuestro trabajo de oposición. Es nepotismo, es falta de democracia, se está denostando y despreciando la democracia, riéndose de la transparencia, un Gobierno que está acostumbrado simplemente a hacer anuncio, publicidad, propaganda, hablando de transparencia, pero dime de qué presumes y te diré de qué carece. En segundo lugar, las cuestiones en el orden del día del Pleno. El Pleno va a ser un Pleno corto y el único grupo parlamentario que ha impulsado trabajo, iniciativas en este Pleno ha sido el Grupo Parlamentario Socialista. Planteamos una pregunta al presidente por parte del presidente de nuestro grupo, de Guillermo Fernández Vara, para que se nos haga una valoración acerca de los datos de paro juvenil que son absolutamente escandalosos en la comunidad autónoma. Preguntaremos también al Gobierno acerca de la implantación de la renta básica. Todos ustedes conocen lo que la propia Junta de Extremadura reconoce en los últimos días. Estamos prácticamente a finales de noviembre y parece ser que solamente hay reconocidos ciento y pico expedientes y hay personas que lo están pasando mal. Ya no hay ni a Ises, pero tampoco tenemos renta básica. Y le preguntamos también a la Junta de Extremadura para cuándo piensa dejar nombrar a los miembros que le corresponde nombrar en el Consejo Consultivo, que, por cierto, recuerdo que el plazo expiró en el mes de julio. No vaya a ser que tengan la intención de cargarse el Consejo Consultivo, porque no les guste muchos dictámenes de los que emite o volviendo al pasado, como era la posición tradicional del Partido Popular, que nunca quiso Consejo Consultivo. Planteamos dos propuestas de impulso. Una, exigiéndole a la Junta de Extremadura la convocatoria urgente de las oposiciones del cuerpo de profesores de secundaria, de profesores de música, de profesores de conservatorio, de técnicos de formación profesional, porque es una cuestión que interesa a la comunidad autónoma, en donde hay muchos afectados. Esto interesa a los interinos, interesa a cientos y cientos de licenciados que están en paro, e interesa a toda la comunidad educativa, porque saben ustedes que en Extremadura hoy tenemos menos profesores por los recortes del señor Monago, y, por tanto, se ha elevado la ratio en nuestros centros educativos. Vamos a exigir, por tanto, esa convocatoria, que va para cuatro años que no se convoca. Y, por último, el Grupo Socialista impulsa una propuesta también para que la Junta de Extremadura nombre, como se hizo en el año 1995, a representantes de este Parlamento en la Comisión Mixta de Transferencia Estado-Comunidad Autónoma, y que de una vez por todas se hagan públicos los trabajos que está supuestamente haciendo esa comisión mixta, porque a la fecha de hoy no tenemos constancia de que se haya constituido y que esté trabajando. Lo demostraremos en el Pleno, pero lo que no puede ser es que haya aquí una comisión no permanente de estudio que lleva trabajando desde enero de este mismo año, que no tengamos prácticamente resultados y que no haya ningún tipo de información por parte del Gobierno. En el Pleno pasado, del 10 de octubre, hubo una propuesta parecida que fue fallida, saben ustedes, por la oposición del Partido Popular y porque hubo un diputado de Izquierda Unida que no votó en las sucesivas votaciones y, por tanto, la iniciativa decayó. Ahora insistimos para pedir lo que se puso de manifiesto en ese Pleno y es que es necesario para que haya participación, haya luz y teguígrafos, haya transparencia, que, como pasó en otras ocasiones, un representante de cada grupo parlamentario esté presente en esa comisión mixta y, por acuerdo de la Asamblea y acuerdo del Consejo de Gobierno, se constituye esa comisión, como digo, con representantes de cada una de las fuerzas políticas de la Cámara. Veremos también la ley de altos cargos, que no va a ser una ley que pase a la historia precisamente por la alta calidad jurídica, por la técnica jurídica. Es una ley que coge textos de otras normativas, hace un refrito y, en definitiva, no soluciona los problemas que nos estaban demandando los ciudadanos, no nos plantea nada nuevo, no mejora nada, salvo ese anuncio hecho por Monago de limitación del cargo de presidente durante ocho años en la comunidad autónoma. La ley no sirve para absolutamente nada más, porque sigue dejando las mismas lagunas, los mismos vacíos y los mismos problemas sin resolver o los mismos problemas resueltos que ya resolvía el resto de la legislación que conocíamos hasta ahora. Por tanto, yo creo que simplemente ha servido de excusa para hacer ese anuncio y, como dicen, tanto el Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social, no es una ley que aporte nada nuevo a la comunidad autónoma, como se verá en el debate. A partir de ahora, si me queréis preguntar algo. Yo quería preguntar un poco la sentencia que ha anulado el proceso de ERE en Iberva, un poco como lo de ellos. ¿Qué es lo que se queda a partir de ahora a todos los trabajadores? Bien, la situación es, yo diría que grave, una situación que afecta a muchos trabajadores, que pone en peligro la situación de la entidad. Y yo creo que, en este momento, lo que debemos tener todos es la suficiente calma, la prudencia, para dejar que la situación se resuelva por el camino del diálogo, porque, efectivamente, me imagino que las acciones se retrotraen al punto de partida y debemos ser todos muy prudentes, muy responsables, hacer un llamamiento al diálogo, fundamentalmente, porque aquí hay mucha gente que se está jugando el puesto de trabajo, que es el sustento, en definitiva, de su familia. Para pago… Bien, vamos a ver, nos vuelven a endeudar. Nosotros estábamos diciendo que se nos está vendiendo el discurso de que la comunidad autónoma es solvente, que hay dinero en caja, que estamos estupendamente, pero, bueno, esto va con cargo a la deuda de Extremadura. Ya saben ustedes que en los dos años y medio del señor Monago la deuda neto ha subido más de mil millones de euros y, por tanto, nos volvemos a endeudar. Lo que sí le recuerdo desde aquí al señor Monago es que nosotros estamos de acuerdo con una política de innovación que tiene que haber un pacto porque ese es el futuro, porque todo el conocimiento que desechemos es un futuro que estamos cortando para nuestra comunidad, nuestro desarrollo, nuestra riqueza, nuestros hijos el día de mañana, pero que se acuerde que se acuerde también cada vez que hace anuncios de este tipo de recurrir a los fondos de pago a proveedores, de recurrir a créditos para otro tipo de cuestiones, que se acuerde de la gente que está aquí, que está sufriendo, que se acuerde de los que no tienen para comer, que todavía no cobran la renta básica, que no están cobrando ningún tipo de ayuda y que se acuerde de los más necesitados, de los pensionistas, a los que todavía no les ha devuelto ese adelanto del copago farmacéutico que creemos que fue tan injusto, porque llevan más de un año sin devolverles ese dinero. Por tanto, yo creo que lo que no se puede es hacer financiación de otras cuestiones en la comunidad autónoma a costa del bolsillo de los pensionistas y de los más desfavorecidos en esta comunidad autónoma. Bueno, gracias. 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 Bueno, realmente, que tampoco es importante manifestar que en este pleno se va a traer una de las leyes posiblemente más importantes que se puedan haber traído a este Parlamento, aunque para algunos grupos parlamentarios entiendan que la transparencia no es algo que tenga que tener una implicación con los ciudadanos, que no hagamos partícipes a los ciudadanos de lo que es esta labor de responsabilidad y de asunción de control de los ciudadanos de lo que es los cargos públicos, los altos cargos del Ejecutivo y, por lo tanto, nos parece muy importante que se traiga aquí a conocimiento, a debate y, sobre todo, a lo que es la aprobación, que esperemos que se haga por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. digo que es muy importante porque ya no es solo la limitación de la gobernanza del presidente del Gobierno de Extremadura por ocho años, sino que estamos hablando de una ampliación del concepto de cargo público. Ya vamos a entrar a hablar de lo que son altos cargos directivos, de lo que es incluso propio personal eventual, pero que tienen responsabilidades de Gobierno y, por lo tanto, también deben tener asunción de responsabilidad si no lo hacen de acuerdo a lo que son los parámetros exigibles por parte de la legalidad. Estamos hablando de un sistema de control donde no solo hablamos de la limitación, estamos hablando de algo mucho más importante. Estamos hablando de que el ciudadano tenga una conexión directa con esa transparencia que se pretende en la labor que lleva a cabo el Ejecutivo y, por lo tanto, en esa ampliación de conceptos nos parece importantísimo que haya una implicación directa por parte de todo el arco parlamentario, porque, en definitiva, si queremos representar al ciudadano no podemos hacerlo de mejor forma que dándole y devolviéndole al ciudadano la confianza que ha puesto en nosotros. Y, miren ustedes, como me toca siempre hablar en último lugar, sin creerlo, sinceramente, muchas veces escuchamos cosas que no deben tratarse en una rueda de prensa posterior a Junta de Portavoces cuál es algo que nos llama poderosamente la atención y que nos preocupa. Y les voy a decir cuál. Yo he podido escuchar a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista hablar de algo que este grupo parlamentario desconoce. Según manifiesta la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, se han tratado algunas cuestiones en la mesa de la Asamblea cuyas deliberaciones tienen tratamiento de secreto. Y esto es algo que podríamos entenderlo como algo anecdótico, pero es gravísimo. Por eso yo quiero y le exijo al Grupo Parlamentario Popular que aclare perfectamente de qué está hablando cuando se está haciendo referencia a lo que ha hecho referencia la portavoz con respecto a una propuesta, a una iniciativa, no sé exactamente, puesto que este grupo parlamentario no tiene acceso a esas deliberaciones o, sin más, debe dimitir. Porque lo que no puede hacer –y fíjense ustedes que este Gobierno y este Grupo Parlamentario Popular Extremo de la Unidad siempre ha apoyado la transparencia en todos sus ámbitos y todo su espectro, no puede consentir que algo tan tremendamente importante como son el carácter secreto de las deliberaciones de la mesa del Parlamento de Extremadura que tiene la misma consideración que el secreto de los consejos de gobierno se hagan públicos simplemente por capricho electoral, simplemente por falta de argumentación o simplemente por una pataleta como parece ser que ha sido el caso entre el Grupo Parlamentario Socialista y otro grupo parlamentario. Por eso nos parece muy grave, muy serio y desde aquí queremos pedir una reflexión y sobre todo si es lamentablemente cierto lo que este portavoz les está indicando creo que doña María Asunción Murillo debe presentar la dimisión de forma inmediata porque el ciudadano no se merece representantes que puedan trasladar informaciones que han tenido que ser tratadas con la delicadeza y con la cautela que el momento exige. y miren ustedes ayer tuvo este grupo parlamentario la oportunidad de llevar a cabo y de plasmar un punto más de lo que en su momento el gobierno de José Antonio Monago se comprometió con todos los ciudadanos extremeños y es decirle a los ciudadanos que dentro de ese ámbito de transparencia dentro de esa regeneración política que se pretende había que decirle y había que poner encima de la mesa como se ha hecho al menos una comisión de estudio para que todos los grupos parlamentarios seamos de una forma seria y sensata serena capaces de tomar decisiones con respecto a lo que verdaderamente le importa ahora mismo al ciudadano cuál es la credibilidad política la credibilidad en sus políticos y sobre todo el decir claro y alto señores ciudadanos queremos plantear la opción de que haya una modificación en el modelo del sistema electoral en Extremadura y queremos ponerlo encima de la mesa y queremos que todos los grupos parlamentarios se retraten y queremos en definitiva al final que se llegue a un acuerdo para que si hay que reducir el número de parlamentarios se haga porque lo vemos posible para que si hay que reducir el número o el porcentaje del umbral para acceder como representante público al Parlamento de Extremadura se haga porque se puede hacer y también por supuesto para que cualquier otra circunstancia que se entienda oportuna por parte de esta comisión de estudio se lleve a cabo nos parece algo tan esencial como lo que decía antes de volver al ciudadano de volver al extremeño la confianza que en su momento depositaron en nosotros y ya para terminar y me quedo me pliego a las preguntas que me quieran hacer simplemente hacer un comentario que también me ha salido y ha saltado de ojo se ha confesado por parte del grupo parlamentario socialista que desde hace 23 años nos han preocupado de la deuda histórica en Extremadura y eso es grave dice el grupo parlamentario socialista que desde el año 1995 no ha habido ningún intento por parte del gobierno de Extremadura de hacer nada para procurar que lo que se ha hecho en dos años de gobierno dos años y medio de gobierno de José Antonio Monago del Partido Popular de Extremadura Unida ahora vengan generando y queriendo meter prisa cuando la propia desidia que ellos mismos asumen no hace otra cosa que ofuscar la realidad y sobre todo intentar poner palos en las ruedas del camino que se está siguiendo de forma oportuna concreta y eficaz del gobierno de José Antonio Monago por lo tanto yo creo que el tema de la deuda histórica ya es un tema que se ha tocado en sobremanera que si el grupo parlamentario socialista no ha visto con buenos ojos que se hayan conseguido los éxitos que se han conseguido por parte tanto de José Antonio Monago como de su gobierno de Antonio Fernández lo lamentamos no estamos acostumbrados a trabajar como ellos lo hacían de hecho nos han enseñado y nos han demostrado precisamente como no se debe gobernar y esa es la línea que se está llevando a cabo la transparencia el trabajar sin el rodillo el comulgar con la opinión de todos los grupos parlamentarios el decirle a los diputados que piden información que no hay que hacerlo como lo ha hecho el grupo parlamentario socialista pidiendo señores ciudadanos un coche oficial para ir a ver documentación para que se les informe de algo eso no se ha hecho en la historia democrática de la Junta de Extremadura nunca en el Parlamento de Extremadura tampoco cuando se ha pedido información se ha tenido el atrevimiento de pedir un vehículo oficial para hacer el desplazamiento y poder tener la observación de la información que se hubiera pedido pero es más el problema que hay que subsiste es la preocupación la honda preocupación que tienen algunos portavoces del Partido Socialista de no querer ver la realidad de no acordarse cuando se pedía información por parte de algún diputado del Partido Popular y se le remitía a una web institucional donde no se podía conseguir ninguna información el señor García o la señora Murillo se olvida cuando hace este tipo de aseveraciones que en su momento lo único que se hacía por parte del gobierno era hacer en virtud de ese rodillo que tenía no contestar y sobre todo esa falta de transparencia que ahora parece que todo el mundo tiene gracias a que la ha implementado el grupo el gobierno de José Antonio Monago está siendo una realidad por lo tanto yo creo que se tienen que tomar decisiones con respecto a esto que se está planteando por parte del grupo parlamentario socialista y que si quieren información la vayan a buscar y la pidan en virtud de como se venía haciendo durante toda esta historia por parte del resto de los grupos parlamentarios tanto de Izquierda Unida como del Partido Popular y ahora ya sí con el compromiso de la brevedad me someto a cualquier pregunta que me quieran hacer ¿Cuál es el decreto que va a decir bueno parece ser yo he estado escuchando lo mismo que han estado escuchando ustedes y se ha hablado de una posible comisión de investigación o algo relacionado con el fútbol extremeño yo creo que en la junta de portavoces yo he estado presente no se ha hablado en ningún momento y sin embargo la señora Murillo sí ha estado hablando de cuestiones que yo digo desconozco si se han sido tratadas en en la mesa de la asamblea pero que si hubieran nacido de ahí yo creo que debe explicarlo por eso digo y exijo que dé una explicación clara y que si eso es cierto y ha salido de la mesa de la asamblea por supuesto debe dimitir que lo aclare porque creo que lo tiene que aclarar porque en la junta de portavoces no se ha hablado del asunto y creo que de forma decidida pues tiene que tomar una responsabilidad que aunque no sea de agradecer para ella desde luego que los ciudadanos verían con asombro que por fin alguien del partido socialista es responsable bueno lo que estamos hablando y lo que se ha querido motivar precisamente con esta solicitud de comisión de estudio es precisamente eso poner encima de la mesa estamos hablando de listas abiertas pero tenemos que marcar un principio tenemos que plantear una opción para poner encima de la mesa y ahora vamos a debatirlo vamos a hablarlo si lo que queremos es que el debate que está en la calle trasladarlo a donde realmente tiene que estar que es en el parlamento donde se escucha ese templo de la palabra donde se ha de escuchar esa voz y esa reflexión de la calle donde tenemos que plasmarlo en normas precisamente en atención a las listas abiertas hemos puesto listas abiertas sin más y ahora vamos a discutirlo ahora vamos a hablarlo y vamos a llegar a un acuerdo yo creo que no debe ser tan difícil nosotros no podemos entrar a valorar una sentencia hay una resolución lo que sí y las consecuencias y la valoración que se hace desde el Grupo Parlamentario Popular en cuanto a las consecuencias que esa sentencia puede hacer es de extrema prudencia y respeto a todas las partes sobre todo a las a los miles de personas a las miles de personas y a los cientos de familias que se ven afectadas y que dependen precisamente de muchas decisiones que desde luego no se puede tomar a la ligera y mucho menos dando opiniones desde una tribuna como pueda ser un estrado de una junta de portavoces respeto y prudencia sí perdón bueno Antonio Fernández nuestro consejero de Hacienda yo creo que se ha encontrado un marrón como nunca se ha podido encontrar ningún consejero y está llevando una gestión brillante es capaz de a las mayores sombras darle la mayor luz y creo que esto no es más que un paso más dentro de ese buen trabajo dentro de esa buena gestión que está llevando a cabo el gobierno de José Antonio Monago pues muchísimas gracias y buenos días gracias